Con el pucho de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría y un poco lerdo al andar voló la esquina del barrio y curta ya de recuerdos como volcando un veneno así se le oyó acusar vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo abocatado al mazo en inútil barajar con una llaga en el pecho este amor hecho pedazos que se rompió en un abrazo que me diera la verdad aprendí aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo se del beso que se compra se del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora y si la burga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para que es igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen la vez que quise ser bueno en la cara se me rieron cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar la experiencia fue mi amante el desengaño un amigo cada carta tiene contra y cada contra se da hoy hoy no creo ni en mi mí todo es falso todo es grupo y aquel el que está más alto es igual a los demás por eso no he de extrañarte cuando una noche borracho me viera pasar del brazo con quien no debo pasar aprendí aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo se del beso que se compra se del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora y si la burga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para que es igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen que te bauticen muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.